La unidad ejecutiva local San Martín realizó una serie de actividades relacionadas con la primera etapa de la educación. Las maestras de dicho nivel participaron en los últimos días en capacitaciones, reuniones, charlas de aprendizaje, involucrados con el desarrollo del tema. Un rol principal porque nosotros trabajamos el desarrollo integral de nuestros niños. Vemos la parte cognitiva, la parte emocional, social. Entonces formamos a los chiquitos y lo que necesitamos es el apoyo de los padres desde el hogar. Si vamos a trabajar el tema de los acuerdos, normas de convivencia, responsabilidades, es un tema que no lo debemos de trabajar solo a nivel de aula. Necesitamos el apoyo del padre que establezca los acuerdos, las normas en el hogar también para el cumplimiento de estos en el aula. Y luego trabajamos bastante lo que es la generación de interacciones. ¿Qué tanto las interacciones afectivas, asertivas, influyen en el aprendizaje de los estudiantes? Las actividades que la docente desarrolla en el nivel inicial parten a través del juego, porque el juego es simbólico. Es importante porque los chicos a partir de eso están desarrollando habilidades y capacidades que las maestras van recogiendo como situación significativa y generar aprendizajes a lo largo de lo que es la educación básica. La especialista de la educación inicial de la UGEL San Martín destacó el trabajo que desarrolla el docente de nivel inicial. Han estado trabajando con los padres de familia temas relacionados al nivel de educación inicial. Las docentes con los padres. Temas por ejemplo como el rol de la docente en nivel inicial, la importancia del nivel inicial, las actividades de nivel inicial para que los padres de esta manera sensibilizarlos y darles conocimiento de lo que es el trabajo de la docente en nivel inicial. ¿Los niños tienen activa participación en este año? Sí, mira, inclusive hoy tenemos la actividad descubriendo talentos. Eso es para los niños. Y el día de mañana tenemos una actividad fuera de lo común. También trataremos de estar recogiendo evidencias, nosotros las especialistas, con los talleres denominados talleres artísticos con sabios de la comunidad. ¿A qué aborda esto? Que nosotros tenemos por ejemplo los curanderos con hierbitas, tenemos los sobadores. En las zonas rurales tenemos a los pescadores, el de la artesanía. En Chasuta por ejemplo tenemos el tema del cacao. No sé, estos son sabios de la comunidad, lo hacen de manera artesanal. Eso lo vamos a traer a las aulas, a estas personas para compartir esa experiencia y rescatar nuestras costumbres. El cierre de las actividades será dedicada a los padres de familia y pequeños alumnos. El último día de celebración será un día de reunión especial con las maestras de los jardines que dedican su tiempo y trabajo a los más pequeños. Tenemos la actividad ya deportiva, una gincana, actividades de juegos tradicionales, involucrando a los padres, a toda la comunidad educativa de la institución. Y cerramos el día 24 con una actividad que es netamente para las docentes. Porque está programado en la calendarización como un día no laborable, solo para el nivel inicial. Entonces nos vamos a concentrar en el lugar turístico de Acupar, donde vamos a compartir actividades sociales con las maestras, premios, sorteos, concursos. Y bueno, pues una pequeña socializar con un almuerzo con las maestras.